El alcalde hizo una petición a los residentes de la ciudad de hacer pacientes en las calles, pues aún se están realizando arreglos en las carreteras de la ciudad, lo cual puede generar algunos trancones. Cabe recordar que todos los pequeños negocios del Public Garden y del Boston Common estarán cerrados mañana. Esto incluye los botes cisnes del Public Garden y el estacionamiento central. Encuentran la ciudad como parte de su gira de pretemporada por los Estados Unidos, donde el domingo se enfrentarán el Estadio Gillette al actual campeón de la Copa Italiana, la Juventus de Turín. El resto de los arrestados están programados para comparecer ante un juez entre mañana martes y el miércoles por cargos similares. El alcalde Murray Wall se enfrenta al concejal Tito Jackson y otros dos candidatos en su carrera por la reelección. Las elecciones primarias se realizarán el 26 de septiembre. Llega a corte hombre hispano acusado de robo, secuestro, entre otros cargos, de los cuales les tengo los detalles más adelante. Y bien, y si se pregunta dónde está poniendo la ciudad toda la nieve que está sacando de las calles, esta es la respuesta. Son tres parques como estos los que tiene disponible la municipalidad para almacenar la nieve. El problema es que están llegando a su máxima capacidad y de llenarse. Entonces tendrían que comenzar a poner la nieve en las dos canalizaciones con las que cuenta Lorenz. Y si estas canalizaciones se llegan a llenar, ahí sí podrían comenzar a tirar la nieve al río Merrimack. Algo que el alcalde dice no espera llegar hasta este punto. Promotores de esta ordenanza esperan que la misma sea aprobada sin mayores dificultades por el Consejo Municipal, convirtiendo a Medellín en la primera ciudad hermana de Boston en todo Latinoamérica. Así es, Kati, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Hacer del cuerpo de la policía de Lorenz uno de los más íntegros del Estado para así garantizar la seguridad de sus residentes es la nueva meta del alcalde Dan Rivera. Para esto, contará con la ayuda y el asesoramiento de un experto en el tema, el ex comisionado de la policía de Boston, Ed David. Siempre estamos tratando de mejorar la comunicación entre la comunidad y la policía. Tantas veces yo oigo la gente diciendo, me trataron como un animal, me trataron como un perro. Este entrenamiento enseña cómo hablarle a la gente, cómo comportarse con la comunidad. El ex comisionado de la policía de Boston y su equipo dictará de una serie de talleres de entrenamiento en temas relacionados a la solución de conflictos, servicio al cliente, diversidad, entre otras. Según Ed Davis, la idea es prevenir problemas. Nosotros partimos de la primicia de que la policía trabaja para la comunidad y tenemos que hacerlo así. Esto es un negocio de servicio público y así debe de ser. Esto es lo que necesita el servicio gubernamental, más atención al público. La meta de esta serie de entrenamientos es generar mejores protocolos para fortalecer el cuerpo de la policía de la ciudad. En total, son 130 oficiales que deberán pasar por estos salones de clase. Para el jefe de la policía, este entrenamiento será de gran ayuda para su departamento. Necesitamos que nuestros policías entiendan que tenemos que valorar las preocupaciones de la comunidad en todo minuto, todos los días. Este entrenamiento fortalecerá nuestra relación con las personas de Lawrence. Las clases ya comenzaron y los cerca de siete agentes que terminarán la academia esta semana deberán culminar este curso antes de comenzar a vestir el uniforme de la policía de Lawrence. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo al estudio. ¡Gracias!